¿Quieres teñirte el cabello sin tener que ir a la peluquería? ¡Te ayudaremos! Rocía tinte en un cepillo y pásalo por tu cabello. El tinte pasará a tu cabello. De esta forma. Puedes usar diferentes colores. Es muy simple. Pero se ve genial. No necesitas tratamientos costosos. ¡Me encanta! ¡Cien cepillados me darán un cabello brillante! ¿Esto es un pelo? ¡Annie, tu cabello está por todas partes! ¡Cielos, es cabello! ¿Ya se supone que háganos cepillarme? ¡Hay algo en mi garganta! ¡Lo siento! ¡Annie, es tu culpa! ¡No puedo creer que huyó! ¡Qué asco! ¡Casi termino con estos rulos! ¡Sólo me faltó asegurar uno! ¡Listo! ¡Quedará genial! ¡Hora de un buen descanso! ¡No puedo esperar a ver mis fantásticos rizos! ¡Sólo debo dormir! ¡Auch! ¡Esto es incómodo! Bueno, dormiré de costado. ¡Eso ayudará! ¡Oh! ¡No ayudó para nada! ¡Mejor de este lado! ¡Ay! ¿Por qué me molestan rulos? ¡Sólo quiero dormir y despertar con rizos! ¿Saben qué? ¡Olvídenlo! ¡Me los quitaré todos! ¡Ah! ¡Estoy condenada a un cabello láser! ¡No es justo! ¡Un momento! Creo que tengo una idea. ¡Muy bien! Primero giraré mi cabello. Luego lo paso sobre mi cabeza así. Solo debo asegurarlo. ¡Perfecto! ¡Quedó bien firme! ¡Sí! ¡Esto marcha bien! ¡Genial! Ahora giraré la otra mitad de mi cabello. Y también la pasaré sobre mi cabeza. ¡Otro clip! ¡Y listo! ¡Excelente! ¡Lista para volver a intentarlo! ¡Ah! ¡Mucho más cómodo! También es cómodo de costado. ¡A dormir! ¡Ah! ¡Qué bien descansé! ¡Oh, cierto! ¡Mi cabello! Veamos si esto funcionó. Solo debo sacudirlo un poco y... ¡Ah! ¡Voilá! ¡Quedó genial! ¡Miren estas ondas y rizos! Y fue mucho más fácil que con los rulos. ¡Me encanta! ¡Mi cabello tendrá un gran día! Y vamos a la derecha. Ahora a la izquierda. ¡Ah! ¡Mi cabello se entromete! Bajamos. ¡Ah! ¡Se ensució con el suelo! ¡Qué asco! ¡Tendré que ducharme! ¡No puedo entrenar así! ¡Auch! ¡Pero qué! ¡Ese sujeto pisó mi cabello! ¡Ah! ¡Oh! Parece que Annie tiene problemas. ¡Psst! ¡Oye, Annie! ¡Tengo la solución para ti! ¡Átate el cabello de esta manera! ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero no sé cómo hacerlo. ¿Me enseñas? ¡Por favor! ¡Claro! Lleva el cabello hacia atrás. Luego separa una sección pequeña como esta. Y... ¿Qué estará haciendo ahí atrás? Y luego lo paso de esta manera y lo giro. Una vez más para asegurarlo. ¡Listo! Ahora solo le doy forma. Lo ajusto un poco. ¡Y terminé! ¡Oh, cielos! ¡Muchas gracias, Ava! ¡Sí! ¡Mi cabello ya no molesta! ¿Listo para la gran prueba? ¡Eso creo! Toco el suelo solo con las manos. ¡No con el cabello! ¡Uh! ¡Gracias, Ava! ¡A entrenar! Ah, esa ducha estuvo genial. ¡Luzco bien! ¿Qué es eso? ¿Cabello super largo? A Kate no le importará si compartimos. ¡Que empiece el juego! ¿Algo diferente? Ah, quizás se debe necesitar un poco más. Eso debería bastar. ¡Oh, no! ¡No quería tanto cabello! ¿Encontraste mi spray, eh? ¡Kate! ¿Ahora qué? ¿Llamo a un peluquero? ¿O simplemente disfrútalo? Calenté el agua para ti. Este cabello tarda tanto en secarse. Espero que esta ducha me despierta. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Kate pierde más que nuestro perro! ¡Oh! ¡Kate! ¡No vaciaste el desagüe! No hay consideración en esta casa. Bueno, puedo hacer esto. ¡Oh, Dios! ¡Iu, iu, 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 iu! ¿Por qué no termina? ¡No vomites, no vomites! ¡Oh, Dios! ¡Aquí viene el grande! ¡Es como si Rapunzel estuviera ahí abajo! ¡Este tiene que ser el último! ¿Qué? ¡Está atorado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sal! ¿Listo? ¡Y... ¡Tira! ¡Wow! ¡Mira esa cosa! ¡Eso dolerá mañana! ¡Oh, rayos! ¡Es como un animal! ¡Espera un minuto! ¡Se está moviendo! ¡Vuelve! ¡Aquí vamos! ¡Justo a tiempo! ¡Pensé que podríamos comer juntos! ¡Se ve muy bien! ¡Sabe tan bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo no está bien aquí! ¡Eso es pelo! ¡Bua! ¡Podría haberme ahogado! ¡Qué desagradable! ¡Oh, no! ¡Mi cabello debe haberse metido allí! ¡Esto es inaceptable a mí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Honestamente fue un accidente! ¡Ah! ¡Sácalo de aquí! ¡No puedo soportar estas cosas! ¡Ah! 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 ¡Siento como si estuviera en mi garganta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡No te mueras ahora! ¡Wow! ¡Mira esa cosa volar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay forma de detenerla! ¡Ah! 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 ¡Un tiro perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Annie! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Casi muero, ¿sabes? Sí, lo siento. Apuesto a que esto te hará sentir mejor. ¿Por favor? ¡Ah! Supongo que puedo perdonarte. Sabes que el chocolate es mi debilidad. Esta barra está genial. Puedo sentirlo. Pero espera. ¿Qué pasa si está hecha de pelo? ¿Qué pasa si está hecha de pelo? ¡Ah! No, no puedo hacerlo. Está en mi boca otra vez. Eres una reina del drama. Está tan frío y húmedo allá afuera. ¡Oh, no! Este es mi nuevo estilo. Este es mi nuevo estilo. A menos que... No, eso es una mala idea. Debe haber algo que pueda hacer. Hmm. Esta planta de aloe podría ser útil. Esto sí que hará el truco. Exprimirá el gel de aloe en mi cepillo de rímel. No necesito mucho. Con eso debería pasar. Luego me paso el cepillo por el pelo. El aloe no solo actúa como mascarilla, lo mantiene en su lugar. Daré forma a mi pelo en un patrón de ondas. ¡Hare lo mismo con el otro lado! ¡Wow! Se ve increíble. ¡Es tan estilero! Debo recordarlo para la próxima vez. Debo irme. Mejor me alisto. ¿Qué tal mi cabello? Debería hacer algo diferente. Espera. Recuerda la última vez. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué insisto? ¿Cable listo? ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no es bueno. No lo usaré otra vez. Quisiera rizos que no me lastimen. Tal vez con estos ganchos. A probar. Mi cabello al tendedero. Y luego lo envuelvo. Ahora lo fijo con los ganchos. Ya casi. Espero que funcione. Se ve ridículo, pero servirá. Ok, veamos los rizos. Se siente bien. Vaya, mi pelo se ve genial. Me voy. ¡Wow! ¿Por qué estas pinzas quieren lastimarme? ¡Ajá, mira! ¡Guau! ¡Mira esa pulsera! ¿Qué? ¿Esta reliquia? Es pesada por los diamantes. Linda. Voy a mover mi cabello. ¿Te gustan mis pendientes? ¡Guau! Impresionantes. Estoy celosa. Bueno, mira esto. Impresionante, ¿no? ¿Es todo? Bueno, mi sonrisa es millonaria. No lo creo. ¡Oh, ya sé! Ya verá. ¡Joyas en mi pelo! ¿Cómo está, Luna? ¡Vamos! ¡No debía reír! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Es tan vergonzoso! ¡Ve esto! Vaya, ¿y eso? Pones joyas en tu cabello. ¡Fácil! Hay diferentes colores. ¡Guau! ¡Increíble! Lo sé, ¿verdad? Amo este estilo. Pero, pero... ¡Mi pelo es aburrido! ¡Guau! ¡Hay mucho brillo aquí! ¡No veo nada! ¡Mis ojos! Así es mejor. ¡Oh, vaya! ¡Qué peinados! ¡Los amo! Quiero un nuevo look. Pero, ¿cuál? Probemos algo. Con tijeras. ¡Aquí vamos! Sé valiente. Solo es cabello. ¡No! Yo no haría eso. Confía en mí. Lo sufrí. Dame las tijeras. Estuvo cerca. Nunca tendré un nuevo peinado. ¡Oh, sí! Tengo una idea. Usaré esta banda para atar mi cabello. Jalo hacia adelante. Ahora trenzo el resto. Se verá muy bien. ¿Casi listo? Punta lista. Ahora separo la parte superior. Inserto la trenza. La sacaré por delante. Ahora el flequillo. Uso mi plancha para arreglarlo. Un poco de calor basta. Y lo acomodo. ¡Se ve genial! Debería salir en revistas. ¿Qué le pasó a tu cabello? No lo entiendo. Tengo las tijeras. ¡Soy buena estilista! ¡Alto! ¡Hola! Vinimos a la fiesta. ¡Sigan! ¡Hola! ¡Que te diviertas! ¿Puedo entrar? No tan rápido. Debes tener brillo. Y tú no lo tienes. ¿En serio? Pero me gusta mi traje. Pues no iré a la fiesta. ¡Vaya! ¡Mira eso! Tengo una idea. Hora de una distracción. Si quiere brillo, se lo daré. ¿Qué es eso? Con cuidado, debo ser rápida. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Qué grosera! Pero tengo un anillo nuevo. ¿Cuál es el punto? Oye, por aquí. ¿Quién eres? Mira esto. ¡Guau! ¡Cuántas opciones! Pero llevaré ese. Te costará. Gracias, extraño. Nunca estuve aquí. Voy a trabajar. Pondré estas gemas en mi cabello. Es tan fácil. Y me da un poco de brillo. Hago clic en la herramienta y se adhiera mi cabello. ¡Guau! ¡Guau! Amo esta canción. ¡Guau! Eso es muy brillante. Lo sé. Asombroso. ¡Guau! Encajarás perfectamente. Gracias. Me encanta su estilo. ¿Besearías tener una melena larga y abundante? ¡Uf! Estoy empapada. Ten cuidado con lo que deseas. Un cabello largo como este puede ser más problemático de lo que vale. ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Al menos no se desperdiciará. ¡Ya es de día! ¡Me siento muy bien! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Lunes! ¡Ah! Siento que me hubiera caído bien dos horas más. ¡Ah! 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 Parece que tengo trabajo que hacer. ¡Date prisa! ¡Llegaremos tarde a la fiesta! Cinco minutos más, ¿sí? Ok Solo sécate ya No, aún está mojado ¡Oh, no! No, aún está mojado Intentémoslo Será Navidad para cuando nos vayamos ¡Por fin! Estoy lista ¡David! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué tienen de bueno? Nadie quiere bailar conmigo ¿Qué les parece eso? ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡No! El mío no es suficientemente largo ¡Ah, sí! ¡Miren esto, chicos! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Oh, cielo! ¡Qué día! Me alegro de estar en casa Ahora puedo relajarme Ese entrenamiento fue duro ¡Uf! Necesito dormir Estoy muy cansada Olvidé quitarme el maquillaje No puedo funcionar cuando estoy cansada No debería ser difícil Una limpieza rápida y se va ¡Oh! ¡Mi pelo! Quitaré las ligas Espera No puedo sacarlas Supongo que lo haré con un peine ¡Ay! Se atascó Eso dolió Eso puede ir a la basura Probemos otra cosa Puedo cortarlas Debería haberlo pensado antes Espera ¡Mi hermoso cabello! ¿Qué he hecho? ¡Ah! Parece que alguien está en problemas Hola ¿Ah? Hay una extraña en mi casa Soy yo, ya nos conocimos, ¿no? No importa Agente Mindy, policía de maquillaje Ningún caso es demasiado pequeño Policía del maquillaje, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Estoy teniendo mal día por estas ligas Mira esto Déjame ver Oh, sí Ya he visto esto antes ¿Qué haces con eso? Créeme, sé lo que hago Ven aquí Ah, no lo creo Basta Relájate Sostendré la plancha Contra la liga para el cabello Y desaparecerá ¡Eres una bruja! Ojalá Solo una simple policía del maquillaje El calor hace que las ligas se desprendan Es muy rápido y fácil Es un consejo muy útil Ya está, todo hecho Muchas gracias Tengo el pelo bonito y liso Es hora de mi sueño reparador Ok, adiós dulces sueños Nos vemos No puedo esperar Vamos a ponerte cómoda Otro caso cerrado Todo en un día de trabajo Tengo tantos cabellos sueltos Por suerte tengo gel Esto debería mantenerlos en su lugar No puedo hacer que mi cabello se siente bien ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Naomi? ¿Me prestas un poco? Por supuesto ¿Cuánto usas? Solo un poco más Es mejor prevenir que lamentar ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy muy agradecida Ah, claro Me lo pasaré por el cabello ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Mi cabello definitivamente no se va a mover ahora ¿Lo usaste todo? ¿Es todo lo que queda? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Necesito tomar algo de mi bolso ¡Lo tengo! Esto es justo lo que necesito ¡Guau! Este hilo dental me ayudará Pasaré el hilo por mi cabello La cera que contiene lo suavizará ¿Está funcionando? Mi cabello está perfecto ¡Oh, me gusta tu cabello! ¡Gracias! Lo arreglé con hilo dental ¿Me lo prestas? Ah Debería haber sabido Que sucedería esto Ok Necesito nuevos amigos Este libro es muy bueno ¡No puedo dejarlo! No puedo esperar a saber qué sucede ¿Qué dice aquí? Necesito más luz No puedo leer ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano ¡Ajá! Tóallas de papel Eso servirá ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, eso es chicle ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto ¡Oh! ¿Para qué lo agarré? ¡Ugh! Es asqueroso ¡Ugh! No puedo sentarme ahí Leeré en mi cama Momento ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh! ¡Sky! Hola compañera ¿Este es tu chicle? ¡Oh! Me tengo que ir ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mira! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Tengo una idea ¡Parkour! Volveré enseguida ¡No te muevas! ¿Sky? ¿Qué? Esto arreglará todo ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender Mira esto La pondré en tu cabello ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato ¡Wow! ¡Bruguería! Bastante bien ¿Ah? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas ¡Oh! ¡Vaya! Ni siquiera lo intentes Nunca viste nada ¡Wow! Dios Espero haber dejado mis cosas en mi casillero ¡Oh! ¡Olvidé mi llave! ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Muchila tonta! ¡Quítate de mi hombro! ¡Oh! ¡Entra allí! ¡Fuera de mi vista! ¡Lista para animar! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mi casillero me atrapó el cabello! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Eso dolió tanto! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Demuéstranos que puedes hacerlo! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡No puedo creer que llegues tarde otra vez! ¡Ja ja ja! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Estoy lista para animar! ¡Vamos! ¡Practiquemos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Su pelo es tan bonito! ¡Muy bien! ¡Un paso más! ¡Una tonelada de energía! ¡Claro! ¡Si tú lo dices! ¡Oh! ¡Su cabello me golpeó en la cara! ¡Uf! ¡Estás azotando tu cabello directamente hacia mí! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No! ¡Oh! ¡Parece que fue una caída dura! ¡Vamos! ¡Tengo un plan! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¡Vamos a solucionar este problema de una vez por todas! ¡Ay! ¡Paso uno! ¡Listo! ¡Ahora el paso dos! Solo necesito algunas ligas más para la siguiente parte. Bien, tengo dos colas. Ahora es el momento de juntarlas. Las voy a dividir y las voy a entretejer así. Solo tengo que ir y venir varias veces hasta llegar al final. Ya, todo listo. Y ahora tu cabello está muy bien controlado. ¡Y volvemos a animar! ¡Uh! ¡Vamos equipo! Muy bien, hoy es la gran prueba. Espero que hayan estudiado. No estudié. Al menos no tanto como debería. ¡Oh! Todo bien. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. ¡Oh! Espera, esto no es. Necesito el otro. Sé que la respuesta tiene que estar aquí. Mmm. No, no, no es eso. Ok, debe estar en mi tercera hoja. Por supuesto. ¡Oh! Vamos. ¿Por qué no puedo encontrar esta respuesta? Las pruebas son tan difíciles. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Qué ridícula! Sí, por fin. Encontré la respuesta. ¿Qué es ese crujido? Oh, no. Me va a atrapar. Rápido, tengo que esconder todo. No, eso no funcionará. ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Aquí tienes, rubia. ¿Ah? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué está pasando allá? ¿Dónde están mis lentes? Así está mejor. Ahora podré ver a los estudiantes. Oh, míralas trabajando duro en sus exámenes. ¡Qué bueno! ¡Qué demonios! ¿Dónde lo escondiste todo? Ah, fácil. Solo lo escondí en mi cabello. Obvio. ¡Wow! ¡Genial! Y puedo darle un buen uso a estas respuestas. Definitivamente voy a sacar una A. Necesito ayuda también. Me fijaré por aquí. Espera, ¿qué diablos es esto? ¿Perdedora? ¿Yo? Oh, son mis respuestas las que usas. Disfruta de tu gran y gorda F. Como sea. Las matemáticas son tan difíciles. ¡Wow! ¡Qué gran noche! ¡Ah! Mi bocadillo nocturno. Vaya, ¿es hoy? ¡Ay, no! ¡Voy tarde! A darme prisa. Vaya, mi pelo está grasoso. No lo usé bien. ¿Y ese olor? Mejor me lo lavo. Espera, ¿no hay agua? ¡Yu-hu! ¡Agua! ¿Estás ahí? ¡Ay, qué agua ahora! Tal vez se usó talco. Va mi cabello. Luego froto. Funcionó bien. El talco quitó la grasa. Mi cabello parece lavado. Lista para mi fotografía. ¡Chau! ¡Salud! Bien. Debo irme. ¡Qué gran fiesta! ¡Oh, es tan lindo! Oye, amo tus pasos. ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? Debería sacudir más mi cabello. Eres buena bailarina. ¿Por qué no funciona? Es injusto. No es mi culpa. Mi cabello no es tan largo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Ojalá tuviera tu cabello. ¿Esto? Es el estilo. Te ayudo. Primero soltemos tu cabello. Lo pondremos más arriba. Haremos una cola de caballo. Levantamos los lados. Usa otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola. Lo aseguramos en su lugar. Este es un buen look. ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Es mi cabello? Gracias. Eres la mejor. Vamos a bailar. Oye, volviste. Vaya, qué gran noche. ¡Mueve ese cabello! ¡Woo! Chicas, ¡cuidado! Un poco de laca. Cubre tus ojos. Y mi obra está completa. ¿Qué piensas? Es, ah, diferente. ¿Diferente bien o mal? ¿Qué piensas? Calma, lo arreglo. Todos aman las rosas. ¡Tarán! ¿En serio? Parece que me caía un arbusto. ¡Pero ese es mi estilo! Tendré que hacer algo. ¿Qué puedo usar? Esto será útil. Sé qué hacer. Voy a hacer una cola de caballo. Y deslizo el lazo hacia abajo. Divido mi cabello y empujo la cola. A sujetar todo con esto. ¡Guau! Me favorece. Y fue muy fácil. ¡Vaya! ¿Cómo lo hiciste? Es todo. ¡Me rindo! ¡Me voy de aquí! ¿Ah? ¿Qué le pasa? Era un peinado. ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. ¡Pero fuimos mejores! Totalmente. ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? No puedo quitarme esta panda. ¡Au! ¡Me arranqué el pelo! Esto va a doler. Espera. No tan rápido. Prueba con aceite. Ayudará. Lo juro. Espera. Veamos. Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. Las bandas salen fácil. Mi cabello es suave y huele bien. Como un acondicionador. ¡Oh! No olvides esto. Ok. Voy a casa. Adiós. Adiós, Sofía. ¡Guau! ¡Uh! Eso tiene que doler. ¿Pido ayuda? Estoy bien. Me quedo aquí. ¡Au! Casi lista. Bien, ¿qué sigue? Oh, debería hacer algo con mi cabello. Como rizos. Ahora a esperar. Eso es. ¿Qué? ¿Y los rizos? ¿Por qué esto no funciona? No lo entiendo. Los cables. ¿Te los comiste? ¿Por qué? No puedo arreglar esto. ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Nunca tendré rizos. ¿Todo bien, cariño? ¿Qué sucede, cielo? No puedo hacerme rizos. ¡Mira! Tal vez pueda arreglarlo. Tomaré este cepillo. ¿Qué? Mamá, quiero rizos. Primero tomaré un poco de tu cabello. Envuelvo el cepillo. Envolvemos bien y apretamos. Falta calor. Usaré el secador de pelo. Luego suelta el cabello. ¡No puede ser! ¡Sigue, mamá! Es tan fácil. Te quedará muy bien. Esta es la última. Es todo. ¿Qué opinas? ¡Es perfecto! Gracias, mamá. Cuando quieras, cariño. Que te diviertas. Hola, chicas. Vamos a hacerte un nuevo peinado, Naomi. ¡Me estoy mareando! Una vez que tu cabello esté retorcido, lo acomodaré en un moño. Está bien, puedes parar. ¡Uf! Ahora solo tenemos que fijarlo en su lugar. Eso es todo. Rápido, fácil y se ve muy bien. Odio limpiar. ¿Por qué todo tiene que estar tan sucio? Esto me está tomando una eternidad. Debe haber una manera más fácil de limpiar. El cabello me incomoda. ¡Uf! La maldición de tener el pelo largo. Ni siquiera puedo ver lo que estoy haciendo. ¡Uf! Necesito conseguir una persona para limpiar a un robot de limpieza. ¡Oh! ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Deja de comerme el cabello! ¡Suelta! ¡Vamos! Bien, se acabó. Necesito hacer algo al respecto. ¡Oh, tijeras! Justo lo que necesito. Tú pediste esto. Espera. Tal vez no debería hacerlo. Podría usar estas bandas para el cabello. Parece una mejor idea. Separaré dos mechones de la parte delantera de mi cabello. Luego los ato juntos debajo de mi barbilla. Justo así. Necesito otra banda. Ahora separo este mechón de cabello y lo ato a otro. Pondré esta banda un poco más abajo que la primera. Se ve bien. Haré lo mismo con el otro lado. Quiero crear un efecto de rejilla. Ahora sé cómo me vería con barba. Muy bien, está casi terminado. Me ataré el cabello en la parte de abajo. Solo necesito asegurarme de que quede firme. Estoy tan contenta de haber pensado en esto en lugar de cortarme el cabello. Pero tengo una cosa más que hacer. Lo voltearé sobre mi cabeza. ¡Wow! ¡Es perfecto! Mi cabello no se interpondrá en el camino ahora. Supongo que será de volver a limpiar. ¡Oh! Mi nuevo cepillo es fantástico. Mi cabello está tan brillante. Miren este movimiento suave. Increíble, ¿no? Vaya que sí. ¡Perfecto! ¡Listo para este día! ¡Oh! ¡Qué cabello tan lindo! Ojalá el mío fuera así. Genial, se fue. Usaré su cepillo. Oh, eso no resultó como esperaba. Oh, me quitaré esta liga. No es justo. Quiero que mi cabello se vea así. Esperen, tengo una idea. ¡Esto funcionará! Muy bien. Primero tomaré la parte de arriba. Debe quedar bien asegurada. ¡Listo! Por ahora la haré a un lado. Tomaré el resto de mi cabello. Y haré lo mismo que en la parte superior. Debe quedar bien firme. ¡Listo! Y el último paso. La parte superior cubrirá la liga de la mitad inferior. No más colas de caballo puntiagudas. Parece una sola. Usaré el cepillo de Annie para un brillo máximo. ¡Guau, Abba! ¡Te ves fantástica! Gracias, Annie. Es lindo y brillante como el tuyo. Muy buen trabajo. Sé que usó mi cepillo sin preguntar. Solo una clase más y podré almorzar. ¡Guau! Annie se ve muy bien. ¡Vaya, Annie! ¡Qué bonitos rizos! Gracias. Quería probar algo nuevo. ¡Oh! Annie se ve espectacular. ¡Ese look te queda muy bien! ¡Basta! Solo lo dices por decir. Mi cabello es lacio y aburrido como siempre. ¡Oigan! Mi bolígrafo podría ayudarme. Envolveré mi cabello en él unos momentos. ¡Tarán! Oh, supongo que no funcionó. Estamos como al comienzo. Mejor sigamos estudiando. Será mejor que anote eso. ¡No! Mi bolígrafo no funciona. Lo soplaré. Con eso bastará. Oye, ¿me prestas un bolígrafo? Lo siento, es el único que tengo. Abba, ¿tienes un bolígrafo de más? Oh, te ves triste. Mi aburrido cabello me deprime. Oh, ¿es eso? Te ayudaré a tener rizos. Mira, primero tomamos un mechón. Usaré dos dedos para darle una vuelta a tu cabello. Pasamos de la punta por el medio. Y lo bajaré hasta que quede firme. Oh, parece fácil. Ya quiero ver mis rizos. Espera, aún no. Debes esperar al menos un minuto. De acuerdo, contaré los segundos. Bien, puedes abrirlo. ¡Guau! Tiene una forma preciosa. Ahora puedo presumir mis rizos. Te quedan increíbles. Gracias, Annie. Fue todo gracias a ti. Cuando quieras. Regresemos al coqueteo. Oigan, ¿a dónde se fue? Oh, tiene que ser una broma. Lo que faltaba. No tendría ese cabello sin mí. Hora de regresar al cabello lacio. ¿Ah? ¿De dónde salieron estas ondas? ¡Oh, miren estas tontas ondas y rizos! ¡Alístate de una vez! ¿Esta alisadora funciona? Oh, ¿no está caliente? Veamos. ¿Qué? ¡No se calienta! Con razón mi cabello no se alisa. Oh, hola, aloe vera. Eso me da una idea. Solo necesitaré una de tus hojas. Retiro la punta y corto con cuidado a lo largo. Firme y despacio. No quiero cortarme por accidente. Bien, llegué a la punta. Separaré estas dos mitades. Genial, necesito el cúter una vez más. Tengo que hacer cortes por toda la hoja. Es importante no atravesarla completamente. ¡Listo! Mis dos mitades ya están listas. Mi hoja de aloe vera será mi alisadora. Debo bajarla lentamente hasta las puntas de mi cabello. ¡Wow! ¡Miren todo ese gel! También alivia las quemaduras. ¡Miren esto! ¡Au! ¿Cómo pude golpearme la cabeza? Intentemos otra vez. ¡Miren esto! Ahora que se secó, quedó súper lacio. Toma eso, alisadora rota. No te necesito. El aloe vera y yo hacemos un gran equipo. ¡Oh, sí! ¡Me encanta esta canción! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo estás escuchando la música? Está debajo de mi cabello, ¿ves? Genial, ¿verdad? ¡Se acabó la diversión! ¿Qué? ¡Esto es tan injusto! ¡Esto es extracto de fruta del dragón! ¡Auch! ¡Perdiendo un poco hoy! ¡Esto es tan injusto! ¡Oye! ¡Esta cosa está vacía! ¡Mejor que nada! ¿Perdón por el shampoo? ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es tan divertido! ¡Esto es tan divertido! ¡Ah! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Creo que puede ver que estoy sudando! ¡Huele a espíritu adolescente! ¿Por qué no nos movemos hacia allá? ¡Sí! ¡Perdón! ¡Debo irme! Bueno, al menos no fui yo. ¡Oye, Mandy! ¡Wow! ¡Si quieres rápido! ¡Oh, qué bonito! ¡Estúpido cabello largo! ¡Hermoso, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Oh, qué bien! ¡Oye, Mickey! ¡Vamos, debes alistarte! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Estoy eligiendo el look perfecto! ¡Puedo ver qué forma de ceja me queda mejor! ¡Y esa es la elegida! ¡Ahora solo debo dibujarla! ¡Y ahora algo de sombra de ojos! ¡Oh, me gusta eso! ¡Hace que sea tan fácil! ¡Me encanta este color! ¡Hora de delinear los ojos! ¡Buena elección! ¡Solo un poco más! ¡Aún me queda algo de maquillaje por ponerme! ¡Veamos qué puedo hacer con mis mejillas! ¡Esto se verá lindo! ¡Necesito una mano firme! ¿Qué más? ¡Ah, lápiz labial! ¡Me encanta este tono! ¡Ojalá hubiera usado esto antes! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Estoy lista para irme! ¿Qué te parece? ¡Tú! 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 ¡Tu cara es graciosísima! ¡Me gusta! ¡Bien se ha ido! ¡Actúa con naturalidad! ¡Ahora es mi turno! ¿Cómo se usa esto? ¿Me estás tomando el pelo? ¡No quiero una barba! ¡Parezco un leñador! ¡Guau! ¡Simplemente guau! ¡Y mira esto! ¡Shh! ¡Hola! ¿Quieres pasar el rato? ¿Nos habla a nosotras? ¡Vamos! ¿Podemos entrar aquí? ¡Rápido! ¡Eso fue grosero! ¡Shh! ¡Solo estaba haciendo amigable! ¿Qué están haciendo ahí? Llevan un rato ahí dentro. Tal vez pueda escuchar algo. ¡Me encanta esta parte! ¡Agárrate fuerte! ¡Acaban! ¿Acaban de irse por el retrete? ¿Mandy? ¿Micky? ¿A dónde fueron? ¿Ah? ¿Qué es eso? Nunca he visto eso antes. ¿Qué tal si presiono esto? No es lo suficientemente bonita. ¡No es justo! ¡Espera! ¡Guau! ¡Tengo una idea! ¡Hora de un cambio de imagen! Empezaré por quitarme los lentes y limpiarme la cara. ¡Guau! ¡Estas toallitas son buenas! ¡Ahora vamos a engrosar mis cejas! ¡Esto hará que se vean más pobladas y naturales! ¡Se ven bien! ¡Ahora algo de sombra para los ojos! ¡Quiero ir por un color sutil! Las pestañas postizas me darán algo más de definición en las pestañas. Un poco más de maquillaje. Necesito un poco de corrector en mis mejillas y mi nariz. Y esta esponja de maquillaje me facilitará el difuminar. Un último retoque con rubor. ¡No puedo olvidar mis labios! ¡De nuevo quiero un look ligero y natural! Estos aretes añadirán algo de glamour. ¡Y me suelto el cabello! ¡Me veo bien, aunque lo diga yo misma! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Espero que esto funcione! ¡Guau! ¡Entra! ¡Eso pensé! ¡Espero que esto no me estropee cabello! ¡Qué gran fiesta! ¿Jennifer? ¡Guau! ¡Tomemos una foto! ¡Hola, Jen! ¡Muy bien! ¡Me voy a la escuela! ¡Nos vemos! ¡Alto! ¡Qué mamá! ¿Qué es lo que crees que llevas puesto? ¡No, no! ¡Eso simplemente no funcionará! ¡Vamos! ¿En serio? ¡No es nada extremo! ¡Solo es ropa normal! ¿Has visto el pronóstico para hoy? ¡Frío y ventoso! ¿Ves? No estás vestida apropiadamente para el clima. ¿Esta cosa vieja y andrajosa? ¿En serio? ¡Bien! ¡Listo! ¡Estoy usando el suéter! ¿Feliz? ¡Sí lo estoy! ¡Que tengas un buen día en la escuela, cariño! ¡El suéter es lo peor! ¡Es tan abrigado y áspero! ¡Oh, ahí está ese chico nuevo! ¡Es tan lindo! ¡Es mi oportunidad de presentarme antes de que alguien más se acerque! ¡Oh! ¡Ese es un look interesante! ¡Oh, gracias! ¿Quieres acompañarme a la escuela? ¡Sí, seguro! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es la estática del suéter! ¡Oh, eso tuvo que doler! ¡Oh, mi cabello también está descontrolado! ¡Este suéter tonto! ¡Sólo me iré por aquí! ¿Ves? ¡Todo está bien, mamá! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡Buen trabajo! ¡Disfruta de la escuela! ¡Lo haré! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese chico nuevo todavía está aquí! ¡Estoy segura de que está bien! ¡Y es hora de deshacerme de este suéter! ¡Me lo quitaré de inmediato! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Estoy atascada! ¡Vamos! ¡Sal de mi estúpido suéter! ¡Suéltame! ¡Oh, estoy enrascada! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi cara! ¡Y mis codos! ¡Dios mío! ¡El helado es mi favorito! ¡El mío también es el mejor! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡No está caminando! ¡Qué demonios! ¿De dónde viene todo este viento? ¡Hola! ¡Mi pelo está por mi cara ahora! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ay, qué asco! ¡Mi helado tiene pelo por todas partes! ¡Guácala! ¡Y ahora también tengo helado en mi pelo! ¡Oh! ¿Amiga? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tu cabello está por todo mi helado! ¡Qué asqueroso! ¡Guácala! ¡No lo quiero de vuelta! Creo que he perdido el apetito por el helado. ¡Tal vez para siempre! Bueno, al menos ese chico lindo todavía está allí. ¡Pero mi cabello está fuera de control! ¿Qué voy a hacer? Oye, escucha, cálmate. Puedo ayudarte con eso. ¡Mira! ¡Tadá! Esto es justo lo que necesitas para domar tus mechones. ¡Oh, wow! ¡No sabía que llevabas esto encima! ¡Gracias! Bueno, hora de usar esta tira de tela para salvar mi look. Y luego le ataré un nudo y la apretaré. Seguiré tirando de ella hasta las puntas de mi cabello. Una vez que esté justo en la parte inferior, la traeré de vuelta hacia arriba y por debajo. Y ahora puedo atarla en un lazo encima de mi cabeza. Lo necesito bien apretado para que permanezca en su lugar y mantenga mi cabello domesticado. Aquí vamos, un pequeño lazo perfecto. Y ahora mi cabello no se agitará. ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh, hola! ¡No puede ser! ¡Me está saludando! ¡Hola! Oye, hermano, mira esto. Caray, supongo que es de los que solo hablan con amigos. Eh, no te preocupes por eso. Aún te ves linda. Solo tengo que terminar de tomar estas notas. ¡Oh, es el final de la clase! Solo mira aquí. ¡Oh, los gatos son tontos! ¡Los amo! Tiene que fijarse en mí ahora. ¿Ah? ¡Qué nerd! ¿Nerd? Bueno, tal vez le gusten las nerds. Mira lo lista que soy. Oh, ¿qué es eso? ¿Me estás mostrando un libro? Sí. Los libros no son lo mío. Son tontos. ¿Los libros son tontos? Nada de esto está funcionando. Bien, es todo. Tengo que intentar algo drástico. Lenguaje sencillo. Algo que él entenderá. Listo. ¡Oh, Dios mío! Ella acaba de entrar. No, 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 no. Tengo que ocultar la evidencia. No estoy haciendo nada. Gatos, me encantan. Vaya. Mira quién acaba de tomar asiento a mi lado. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tiene ella que yo no? ¿Por qué recibe toda la atención de los chicos? Espera un segundo. Oh, lo entiendo. Es el pelo. Pero no tengo el pelo largo como ella. Y no tengo clips bonitos. Espera un segundo. Tal vez haya algo que pueda intentar. Lo siento, bolígrafo. Tengo que desarmarte por la causa. Muy bien. Pondré un poco de pegamento caliente en el extremo del pequeño resorte. Y luego agregaré una pequeña bolita. Aquí vamos. Todo está pegado en su lugar. Y no se irá a ninguna parte. Ahora puedo enrollarlo en mi cabello así. Giran perfectamente. Es bonito y fácil. Sí, funciona tal como lo imaginaba. Ok. Disculpa. Hola. Vaya. Te ves totalmente diferente. Me gusta. Guau. Bonito brillo. ¿Qué demonios? ¿No vio mis mariposas? Como sea, ni siquiera me gustan los gatos. Espero que estos memes de gatos nunca terminen. Espero que a Kate le gustan las rosas. Aquí va. ¿Quién es? ¿Son las dos cuarenta? Ni siquiera estoy vestida. ¿Hola? Kate. Estás preciosa. ¿Son para mí? ¡Oh, sí! Gracias. Me encantan las rosas. Pero tengo que ir a prepararme. Supongo que puedo esperar. ¿Cuánto tiempo podría ser? Está bien. Que no cunda el pánico. ¿Qué hago primero? Mi secador de pelo, por supuesto. Ojalá que esta cosa tuviera un modo de súper secado. Rayos. Tengo mucha hambre. Tengo tiempo, ¿verdad? No. No ahora. Rayos. Gracias. Esto definitivamente me servirá. ¡Esa soy yo! Tengo que quitar estos enredos. ¡Auch! Tienes que estar bromeando. Un día más. Se ha ido. Ojalá tuviera un calendario conmigo. Estas flores están totalmente marchitas. Como nuestra relación. De acuerdo. El lado derecho está oficialmente terminado. Espero tener la energía para esto. No puedo leer esto otra vez. ¿Por qué decidí salir con una chica de pelo largo? ¿Mi cabello es hermoso o no? Tan suave y seco. Será mejor que vaya a buscar a Tomás. Está bien. Estoy lista. ¿Tomás? ¿Qué le pasó? Esto no puede ser. Supongo que no vamos a cenar. Sí, todo está muerto en este banco. Mi error. ¡Perfección! Supongo que será mejor que me vaya. ¡Oh, no! ¡Esa mancha es enorme! No puedo ponerme esto. Está totalmente arruinado. ¡Auch! ¿Por qué siempre pasa esto? ¡Oh, no! ¡Vamos! Bueno. ¿Quieres jugar duro? No, no funciona. Está totalmente enredado. Bueno, no puedo hacer nada. ¡Vamos! ¡Estúpido cabello sano y fuerte! ¡No tengo otra elección! ¡Voya! ¿Qué está sucediendo? Déjame ayudarte. Solo necesitas una mano extra. Todo mejor. ¡Eres increíble! ¿Quieres apresurarte? ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Ah! ¡Qué día tan caluroso! ¡Oh, rayos! ¡Odio cuando esto sucede! Tomás, ¿me ayudas? Tú y tus problemas de cabello. ¡Todo mejor! ¡Me arrancaste el cabello! ¿Qué? Dijiste que te los quitara. ¡Oh, vaya! ¡Ups! ¡Mi mamá me está llamando! ¡No puedo creer esto! Está bien, bonito cabello. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Este será mi mejor trabajo. Creo que se está pegando. ¡Oh, no! ¡Es inútil! Esta clase es muy aburrida. Ya no puedo estudiar. Podría comer un dulce para estimularme. Estos deberían funcionar. ¡Hagamos las cosas interesantes! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Aburrido! ¡Qué burbuja tan triste! ¡Eres realmente malo en eso! ¡Oh! ¡Y eres mejor! Dame uno. Gira y aprende. ¡Oh, Kate! ¡Realmente estás haciéndolo bien! ¡Oh, chico! ¿Impresionado? Definitivamente puedo hacer lo mejor que eso. ¡Esta es más grande! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Esta se está poniendo grande! ¡Oh, oh! ¿Cómo lo hiciste tan rápido? ¡Vas a hiperventilar! ¡Esto va a ser malo! ¡Ya casi terminó! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso! ¡Pero ahora está todo atascado en mi cabello! ¡Ja! ¡Perdiste! ¡Oh! ¡Debería haberlo visto venir! ¿Decoración de fiesta? ¡Listo! ¡Sí que empieza a lucir festivo! ¡Uh! ¡No es una celebración sin globos! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Hola! ¡Uñas mojadas! ¡Gran momento! ¡En serio! ¡Ah! ¡Oye! ¡Estoy usando eso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Espero que estés feliz! ¡Y mis uñas se arruinaron! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Está bien de hecho! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Casi! ¡Ah! ¡Son horribles! ¡Las cortaré todas! ¡Ahí voy! ¡Esto no dolerá! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Solo sigue! ¡Esto es agotador! ¡Se ven increíbles! ¡Wow! ¡Tengo una idea! ¿Ves el globo? Usa esmalte para crear unos trazos. Luego sumerge tu uña. Sigue con el resto de ellas. ¡Perfecto! ¡Hecho esto! ¡Pasa a la capa superior! ¡Qué líneas rectas! ¡Todo listo! ¿Ves? ¡Wow! ¡Nada como el trabajo en equipo! ¡Qué épicas! ¡Uy! ¡Los invitados! ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Me veo horrible! ¡Uf! ¿Qué? ¡Este peinado es fantástico! Me pregunto si podría conseguir rizos. Vamos a averiguarlo. Aquí voy. Un lechón a la vez, ¿no? No es tan difícil. ¿Pero cuándo debo sostenerlo? Ok. ¡Aún aguanto! ¡Sí! Oye, chica. ¿Qué haces? ¿Huele a pan tostado? ¡Tu computadora se congeló! ¡Lo tengo! ¡Calma! ¡Tu pelo! ¡Sé lo que hago, ¿ok? ¿Qué? ¡Sí estaba congelada! ¡Aquí huele mucho a humo! ¡Sí! ¡Como sospechaba! ¡Volverá a crecer! ¡Descuida! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la abuela! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¿Por qué tienes calcetines ahí? ¡Para mis rizos! ¿Sin calor? ¡Solo toma un viejo calcetín! ¡Miren, chicas! ¿Cómo no sabía esto? ¡Qué raro! ¡Espera a ver esto! ¡Es bonito! ¡Adiós, abuela! ¡Te quiero! Bueno, debería probar ese truco. ¿A dónde vas? ¡Pusemos el truco de la abuela! ¡Está bien! ¡Sé gentil, ¿ok? ¡Sin calor! ¡Sin quemaduras, nena! ¡Y se enrolla hasta arriba! ¡Luego anuda el calcetín! ¡Y eso es todo! ¡Pon tantos como quieras! ¡Se siente muy divertido! ¡Y ahora espero, ¿no? ¿Qué? ¡Ya este día! ¡A probar estos rizos! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Esto será épico! ¡Se ve bien hasta ahora! ¡Wow! ¡Hola, rizos! ¡Este truco es oro! ¡No lo creo! ¡La abuela tenía razón! ¡Incluso rebotan! ¡Mira! ¡Mi abuela! ¿Probaste mi truco de los rizos? ¿Eres tú? ¿Desde cuándo te pintas el pelo? ¡Su cabello es más genial que el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta este tono! ¡Hace que mis labios resalten! ¡Me aplicaré un poco en el centro de los labios! ¡Luego lo esparzo! ¡Es perfecto! ¡Mua! ¿Qué es lo siguiente? ¡Me siento atrevida! ¡Quiero sombras de ojos de colores! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Alto! ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Policía de maquillaje! ¡Aléjate de la sombra de ojos! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Tienes que probar esto. ¡Es la respuesta a todos tus problemas! ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo aplicaré sobre tu párpado. Y ahora, echa un vistazo. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Gracias, oficial! Solo hago mi trabajo, señorita. Ahora tengo que irme. ¿Qué consejo tan útil? Será nuestro secreto. No, me toca a mí montar el unicornio. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Definitivamente no soy una persona mañanera. ¿Oh, qué es esto? ¿Tengo una cita? ¡Tengo que vestirme! No puedo dejar que nadie me vea así. Necesitaré algo bonito que ponerme. Revisaré las cosas de aquí. ¡Veamos! No, de ninguna manera. ¿Realmente usé eso? ¡Oh, esto se ve bien! ¡Guau! ¡Me encanta este vestido! No puedo esperar para usarlo afuera. Nada que pueda arruinar esta cita. Espera un segundo. ¡Ah, eso es mucho pelo! ¡Ah! Hace tiempo que no me depilo. Tengo que arreglar esto. Al menos tengo mi rastrillo. ¡Coray! Eso ha visto días mejores. Tengo que probar otra cosa. ¿Está bien? Tengo uno de repuesto. ¡Oye, vamos! ¡Oh, se rompió! Supongo que tendré que usar tijeras. No, es una mala idea. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Tendré que cancelar mi cita. ¡Es tan injusto! ¡Hola, compañera! Parece que tienes el seño fruncido. Ah, ¿cómo entraste aquí? Soy la policía del maquillaje. Investigamos delitos graves contra la belleza. Este misterio es bastante fácil de resolver. 10-21. He leído sobre ellos, pero nunca he visto uno en persona. ¿Qué es eso? ¿Eh? Es tu hada enceradora. Esas axilas serán más suaves que... Una cosa suave. Manos a la obra. Lo llenaré con bolitas de cera. Con eso debería bastar. Tendré que poner la tapa. Subiré la temperatura. Ahora esperamos. ¿Qué? Tengo una cita. Mira, está listo. Sumergiré un palito de cera adentro. Solo necesito recubrir el extremo. A continuación lo pondré sobre una tira. Dame un segundo. ¡Wow! ¡Esto es genial! Es hora de depilarte. ¡Adelante! Este podría ser mi caso más difícil hasta ahora. Espera a que los chicos del laboratorio se enteren de esto. Estoy lista. ¡Oye! Mira eso. Lo enviaré para que lo analicen. ¿Qué te parece? ¡Wow! Haces milagros. ¿Cómo podré agradecértelo? Espera. No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ups! Me había olvidado de eso. Espero que tengas mucha cera. Siempre vengo preparada. Creo que ya está. Estoy lista para mi cita. ¡Que te diviertas! ¡Wow! ¡Ella desapareció! ¿La volveré a ver? ¡Oh! Será mejor que me vaya. Este juego está aburrido. Quiero hacer algo más emocionante. ¡Oh! ¿Hay alguien por aquí? ¡Oh! Mira cómo huele esa cosa. Oye, espera. No te haré daño. ¡Quédate ahí! ¡Oh! ¡Rachos! ¡Oh! ¡Pues mira esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresa aquí! ¡Oh! Finalmente te atrapé. ¿Estás bien? ¡No! ¡Ni las mariposas quieren jugar conmigo! ¡Oh! ¡Cálmate, cariño! ¡La mariposa! ¡Tiene vida propia, cariño! ¡Pero tengo una idea! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto va a ser genial! ¡Estoy lista! Al igual que a las mariposas, tú también puedes pasar por una metamorfosis. Bueno, con un poco de maquillaje, pero empezar con una buena base es imprescindible. ¡Esto se ve muy bien! ¡Pide un deseo! Usa la ceja para medir la parte superior de la ala. Luego haz la parte inferior derecha de la mejilla. Sí, lo mismo en el otro lado. Y cerca de las esquinas de los ojos. Tengo que disimular esas cejas. Un poco de color debería funcionar. ¿No es simplemente brillante este tono naranja? No te olvides de hacer los párpados también. Luego colorea el resto del ala. ¡Hermosa! Ahora en las mitades inferiores. Probemos un nuevo color, ¿de acuerdo? El naranja y el amarillo combinan muy bien. Lindo y suave. Luego mezcla para que los colores se junten. ¡Excelente! Estas mejoras lo son todo. ¡Mira esa hermosa mezcla! ¡Hora del delineado! Esto realmente ayuda a que los colores resalten. ¡Casi terminamos! Suave y lento para asegurar una línea perfecta. Y ten cuidado alrededor de los ojos. Ahora baja sobre las cejas y haz un diseño así. Todo se unirá al final. Y para el fondo, un diseño similar, pero un poco diferente. ¡Fácil! Ahora complétalo. La forma en que sostienes el pincel es importante. Ahora extiende la punta un poco. A cada lado, ¿recuerdas? Ahora es el momento de delinear los ojos, aunque no demasiado pesado. Luego agrega un poco de brillo a los párpados. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Pero aún no hemos terminado con las alas. Estas líneas hacen que las alas se vean mucho más realistas. Al igual que unas alas de mariposa de verdad, trata de no hacer las líneas demasiado perfectas. Se verá más real de esa manera. Luego agrega esos lindos puntitos blancos. Solo debes usar un pequeño pincel para ello. Y arriba también. Y una vez que hayas terminado, es hora de unas hermosas y largas pestañas. Y para combinar, estos labios también se verán como una mariposa monarca. Oye, hay un espacio aquí arriba. Entonces, ¿por qué no continuar con la magia? Y oye, ¿por qué no el cuello también? ¡Qué linda! Y un pequeño toque extra. ¿Ves esas ingeniosas pinceladas? Son como un montón de pequeñas mariposas. Y puedes hacerlas de muchos colores. Y redondearemos las cosas terminando en los hombros. ¡Wow! Esto sí es una metamorfosis. Podría volar lejos ahora mismo. El detalle es simplemente impresionante. Oye, ahora soy casi tan hermosa como tú. Así que ahora te agrado, ¿ah? ¡Uuuh! ¡Te veo luego! ¡Regresa aquí! ¡Vamos! Es así que es una mariposa enorme. ¡Uuuh! ¡Mi pelo! Lo siento, me equivoqué. ¡Apenas puedo mantener los ojos abiertos! ¡Ay! Esto no es relajante. ¡Rayos! Será mejor que me vaya a la cama. ¡Oh, Dios! ¿Hay algo detrás de mí? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Sé artes marciales, ¿sabes? ¡Ahhh! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, Dios! ¡Subiré las escaleras! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Ah! ¡Deja mi chancla en paz! ¡Es mi favorita! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Casi! ¡Frustrado de nuevo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Me olvidé de esa cosa! ¡Ah! Si quiero salir de aquí en una pieza, tengo que cambiar mi apariencia. Y no, esto no es un bigote. Eso sería raro, ¿no? Solo continúa alrededor de la cara. Luego ve dentro de la forma que acabas de hacer. Solo sigue las mismas líneas que antes. ¡Casi! ¿Qué sigue? ¿Preguntas? Sí, es hora del color. Este sí que es un bonito color azul. Sí, pinta toda la nariz. Ten cuidado al pintar a lo largo de las líneas, así que ve un poco más lento si es necesario. Ahora es el momento de ir alrededor de las cejas. No te olvides de la otra. Luego rellena el resto de la frente. Luego a lo largo de la línea de la mandíbula. Teniendo cuidado de permanecer fuera de la línea. Ahora rellena todo el cuello. Espero que tengas suficiente maquillaje para esto. Oh, es hora de un poco de rojo. Solo sigue las líneas. Cuidado, ese es un lugar estrecho. Suave. Ahora sigue dando la vuelta. ¡Ups! Me faltó un poco. Mira esa mano tan avi. Ahora es el momento del blanco alrededor de los ojos. Cierra para que puedas pintar toda la piel. Un ojo más. No dejes que la pintura entre en tu ojo. Aún te queda algo de piel por pintar. Pero no solo lo estamos rellenando. ¿Puedes adivinar qué son estos? Te daré una pista. Son enormes y afilados. Y sería bastante aterrador sentirlos. Sí, adivinaste. Son dientes súper afilados y muy aterradores. Bueno, lo serán pronto. Una vez que estén todos pintados, esta boca se verá aterradora. Sigue pintándolos. ¿Aún no hemos terminado? Todavía tenemos algunos detalles para pintar. El color oscuro hará que los dientes resalten más. Todo se unirá al final. Solo trata de no dejar que el color negro arruine la forma de los dientes que ya pintaste. Haz trozos, lentos y cuidadosos. Solo queda un poco. Se ve increíble. ¡Casi! ¡Sí! Ahora traigamos la sangre. Oh, pintura roja. No puedo dejar ningún espacio de piel al descubierto. Bien, que hay de pelo, ¿verdad? Lo tengo. Así me gusta más. ¿Ya tienes miedo? No te preocupes. Se supone que debe ser aterrador. ¿Dónde está? Ha pasado una hora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Sí! No, por favor. No me hagas daño. No te asustaré nunca más, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! Tengo que salir de aquí. Así es. No vuelvas. No vuelvas. Funcionó perfectamente. Nada dice que una tarde de sábado será divertida como sentarse y pintar. Y esta vez elegimos colores fabulosos. Las rosas, azules y morados van muy bien juntos. ¿Qué? Pero, ¿qué puedo agregar a esta cosa? Ah, mira dónde pones esa cosa. Lo siento. Espera, ya sé. ¡Oh! ¡Tu pincel! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh, bien! Será mejor que estas cosas no sean permanentes. ¡Uf! Fue solo un accidente. Espera un minuto. Tengo una idea brillante. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sácame de este mundo! Bueno, con algo de maquillaje, claro. Y las cejas son lo primero en el orden del día. Ahora las primeras formas. Algunas formas intergalácticas. Se ve un poco gracioso al principio. ¿Qué es eso? Oye, tienes que poner una base. Hará que el color se vea mejor. Incluso en este pequeño. Ahora que la base está puesta, vamos a pintar. ¡Wow! ¡Increíble! Para darle algo de profundidad a este chico grande, sombré el borde exterior con este negro. Luego mezcla en un tono azul brillante. Después algo de magente en el otro lado. La clave de esto es mezclar muy bien. No importa cuántos colores uses. Luego delínea el planeta con blanco. Y asegúrate de que el blanco sea lo suficientemente grueso. ¡Se ve fabuloso hasta ahora! Una vez que hayas terminado, mezcla una ligera capa de blanco en el espacio circundante. Y una vez que hagas todo eso, puedes comenzar a usar el azul. Asegúrate de cerrar los ojos en esta parte. Incluso puedes ponerte un poco de púrpura. ¡Oh! ¡Mira esa hermoso turquesa! Realmente hará que tus ojos se destaquen. Junto con un poco de neón. Asegúrate de no descuidar los labios. ¿Recuerdas este pequeño planeta? También veréis un poco de sombreado. El blanco y el negro pueden ir bien juntos. Lo mismo con este planeta de aquí. ¡Oh! ¡Mira ese morado! Luego redondea un poco de blanco. Los labios están listos. Colorea la barbilla con un poco de amarillo. ¡Wow! ¡Ese magenta es genial! ¿Segura de que todos estos colores se ven bien juntos? Bueno, siempre y cuando se mezclen, se verían bien. Y luego puedes concentrarte en los detalles más pequeños. Usa el blanco para hacer todo tipo de cosas. No tengas miedo de ser creativa. Agrega algunos colores más también si quieres. Cuanto más espacio tengas, mejor. Tienes toda una galaxia con la que trabajar. ¿No pensaste que nos olvidaríamos del cuello, verdad? Usa una esponja de maquillaje para cubrir más espacio. Mezcla más fácil de esa manera también. Pues, ¿qué piensas? Agrega un nuevo mundo. Es simplemente hermoso, ¿no? Es como viajar por el espacio sin salir de la Tierra. ¡Oh, vaya! Estoy feliz. ¿Deberíamos continuar? Bien, para mi próxima pintura yo. ¡Annie! ¡Lo siento! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Algunas de estas piezas van juntas. Tal vez si empujo más fuerte. ¿Funciona? No. ¿Qué tal esto? Peor. Mamá. ¿Tal vez esta? Estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué tal así? ¿Qué? Esto no tiene remedio. ¡Oh! Mi rompecabezas. Esto podría haberme hecho mucho daño. ¡Oh! Espera un minuto. ¡Lo tengo! Vamos a usar esto para mi maquillaje. Preparo el lienzo. Ahora vamos a empezar. Y empezamos por los párpados. Este rimel se ve increíble. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya sé. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala. No es justo. ¡Oh! Tengo una idea. Por fin podré terminar. Solo pondré esta base. ¡Espacio! ¡El crimen perfecto! ¡Me veo bien! ¡Uh! Justo lo que necesito. ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Deja de tomar mi maquillaje! ¡Pero tú tienes mucho! ¡Mmm! ¡No, no, no! Al menos tengo esto. ¡Me veré muy bonita! Necesito algo para ponérmelo. O bueno, lo pondré directamente. Creo que así es como funciona. Bien, ya es suficiente. No puedo pasármelo con las manos. Debe haber algo que pueda usar. ¡Este globo podría ser útil! Creo que puedo hacerlo. Inflaré el globo. Después lo ataré bien. Puedo usarlo para pasarme el maquillaje. ¡Wow! ¡Funciona! ¡Mmm! Se ve bien. Lo difuminaré un poco más. ¿Dónde está mi base? ¡Esperen! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! La próxima vez lo usaré. ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, hermana! Solo necesito un retoque. Mis cejas podrían estar mejor. Por suerte tengo mi lápiz. ¡Oh, no! ¡Mi clase! ¡No puedo llegar tarde otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, cielos! Tienes que ver a Gaby. ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! Mis libros. ¡No te preocupes! Te ayudaré. Aquí tienes. ¡Aaah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro. ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no. ¡Oigan, todos! ¡Miren eso! ¡Wow! Es como si dos orugas vivieran en tu cara. Eso no es amable. Lo siento, me equivoqué de clase. Tranquilos, ya se acabó el show. ¿Dónde está Gaby? Ahí estás. ¡Apresúrate! Lo siento, no creerás lo que pasó. ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! Tienes que ver esto. ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas. Después dibuja el contorno. Ya puedes rellenarlas. Obtendrás cejas más voluminosas. Ahora usa un cepillo para alisar los pelos. También los mantiene en su lugar. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? ¡Me veo bien! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No me miren! Parece que necesitan nuestra ayuda. ¡Yo me encargo! ¡No puede ser tan difícil! Solo es labial. ¡Despacio! ¿Cómo hacen para que parezca fácil? ¡Esto no marcha bien! ¡No hay caso! ¡Labios perfectos! ¡Como siempre! ¡Guau! ¡Se ve tan bien! Creo que necesito consejos. ¡Hola, Gaby! ¡Tienes algo en la cara! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡El labial no es difícil! ¡Mira esto! ¡Toma tu color favorito! ¡Dibuja una línea recta desde el centro de los labios! ¡Después choca los labios! ¿Es broma? ¡Confía en mí! ¡Admítelo! ¡Estás impresionada! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! ¡Dibujo una línea! ¡Y después choco los labios! ¡Eso es todo! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¡Fue tan gracioso! ¡La profesora no sabía qué hacer! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Está hablando con nosotros? ¡Como sea! ¡En fin! ¡Se creen muy especiales! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Los veo después de clases! ¡Adiós! ¡Ser popular es genial! ¡Oh, hola! ¡Esperen a que me vea ahora! ¡Gaby adorará mi nuevo estilo! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¿Tiene piercings? ¡Me veré ridícula sin ellos! ¡Necesito uno para la nariz! ¡Eh! ¿Estás perdida? ¡Quiero un piercing increíble! ¡No puedo creer que vaya a serlo! ¡Tómate tu tiempo! ¿Ves algo que te guste? ¡Este! ¿Este? ¿En serio? Bueno, si estás segura. Esto podría doler. De hecho, va a doler. ¡Ya comienzo a lamentarlo! ¡Me siento mareada! ¡Lo sabía! Sucede todo el tiempo. ¡Vamos! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Olvídalo! ¡No otra vez! ¡Es la cuarta vez esta semana que alguien se va llorando! ¡Necesito otro trabajo! ¡Eso fue aterrador! ¡Aún tengo su carpeta! ¡Ups! ¡Un momento! ¡Puedo usar este clip! ¡Crearé mi propio piercing! ¡Cortaré el clip a la mitad con estas pinzas! ¡Un piercing libre de dolor! ¡Y lo pondré en mi nariz! ¡Un piercing libre de dolor! ¡Jasmine! ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Te ves increíble! ¿Ese es un piercing? Quería probar algo diferente. Acabo de ponerme dos nuevos. Soy adicta a ellos. No puedo detenerme. ¡Oh, hola! ¡Adiós! Necesito más clips. ¡Ya tengo mis pinceles! ¡Y mis lápices! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Siéntate! ¡Oh, genial! Esperaba este momento. Me alegra escuchar eso. Comenzaremos con un poco de polvo. ¡Quedarás asombrosa! ¿Qué sigue? Este color de sombra se verá muy bien en ti. No te muevas. Te queda muy bien. ¡Oh, necesitamos rímel! ¡Muy bien! Hagamos que esos lápios destaquen. ¡Adoro este producto! ¡No sale nada! ¡Sé que queda un poco! ¡Vaya! ¡Qué molesto! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Adoro este show! ¡Qué buen ramen! Ese gris siempre me hace reír. ¿No tenía un tenedor? Esto me ayudará. Pon el tubo entre los dientes del tenedor y llévalo hacia arriba. El brillo saldrá. Y no desperdiciarás nada. Pon el brillo en un envase. Ya no necesito esto. Lo hace mucho más fácil de usar. Ya no tendrás que apretar más tubos. Y puedo usar mi pincel para aplicarlo. ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Se ve increíble! Creo que ya terminamos. ¡Vaya! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Me veo tan bonita! ¡Tienes mucho talento! ¡Gracias! ¡Estoy tan aburrida! Necesito maquillarme. ¡Me encanta este color! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Hola! ¿Puedo tomar esto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Es mío! ¡Oh! El cabello de Noemi podría ser más bonito. La ayudaré. Rociaré tinte para el cabello en el cepillo. Este color realmente le quedará bien. Tendré que cubrir el cepillo. Con esto alcanzará. No sospechará nada. Esto va a estar bueno. ¿Y en qué sigue? ¡Oh, mi cabello! Un cepillado rápido y estaré lista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi hermoso cabello! ¡Es púrpura! ¡Eso se ve genial! Haré el otro lado también. ¡Me encanta! ¡Gracias, Claire! ¡Oh! Sí, no hay problema. Tengo algo para ti. ¡Guau! ¡Qué gran entrenamiento! ¡Siente como quema! ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? Bien, ahora zancadas. ¡Odio las zancadas! Eh, disculpa. Estás en mi camino. ¿De verdad? ¡Guau! ¿Hay algún problema? No, solo continúa. Como sea. Esto es muy gracioso. Mira tu cabello. ¡Me encanta esto! ¿Estás hablando de mí? ¿Qué le pasa a mi cabello? Mmm. Está un poco desordenado. Es cierto, está muy desordenado. Tengo que atarlo. ¡Oh! Necesito esos cordones de zapatos. Es hora de ser astuta. ¡Uf! Necesito un descanso. Y una bebida. Soy como un ninja. Nunca sabrá que estoy aquí. Necesito ser rápida. Así está mejor. ¡Casi los tengo! ¡El crimen perfecto! Pasaré el cordón por mi trenza. Y lo mismo con la otra trenza. Es como atarse las zapatillas. Seguiré a lo largo del cabello. Ahora me desharé del cabello en la parte de atrás. Ya no tengo desprolijo. Y puedo continuar con mi entrenamiento. Bien, volvamos. ¡Wow! Su cabello se ve bien. Tengo que seguir adelante. Es mejor que el mío. Estoy realmente impresionada. ¡Vaya! Bien, eso dolió. ¡Te caíste de cara! ¿Disfrutaste el viaje? ¡Apetitos listos para un festín! Pero primero, elijamos un color. Y el rosa nunca falla. Bueno, una de nosotras tuvo suerte. ¿Debo comer todo esto? Es suficiente para una familia. ¿Los panqueques van con esto? ¡Lo tengo! Un pequeño reajuste. Esto se ve mejor. Ahora, ¿qué me falta aquí? Chocolate derretido. ¡Duh! Parece que está lloviendo. Lluvia de chocolate rosa. Solo queda una cosa por hacer. Salpica la ciudad, nena. ¡Wow! Mira esta cosa. Pero queda una pregunta. ¿Sabe tan bien como luce? No olvides respirar, nena. Ya usaré esta cosa. Nunca sobra cepillarse. Espera, algo pasa. Esto será épico. Luna, ¿tú? Luna, ¿tú pelo? Oh, ¿dices mi melena de unicornio? Estás muy linda. Oye, ¿cambiamos un poco? ¿Cambiar? Supongo. Hazlo. ¿Por qué cepillar cuando puedo comer? ¿Qué hiciste? ¿Algo cambió? No es justo. ¿Qué esperabas? ¿Quién va a girarlo? No voy a pestañear, Luna. Yo tampoco. ¿Ves? Sin parpadear. Ah, no lo soporto. Sabía que cederías. Parece que es amarillo suave. Wow, es más grande que mi cabeza. ¡Es muy bueno! Sabe dulce, ¿eh? También tengo dulce, ¿sabes? Esta luce graciosa. Solo gira así y ahora dé la botana. Un segundo. ¡Wow! ¡Oye! ¿Segura de eso, Tina? Bueno, yo tengo esto. Tan limonesco. Quiero un trozo más grande. ¡Vamos! ¡Ya sé! Falta algo de calor. ¡A derretirse, gente! ¡Oye! ¿Funciona, ves? ¡Claro que sí! No más la midas para mí. ¡Mmm! ¡Limonada súper dulce! ¡Uf! ¿Quieres una de mis bananas? ¡Vamos, Tina! ¿Y? ¡Amo el azul! ¡Wow! ¿Y todo esto? ¿Lo sabes? ¿Y para mí? ¡Pasteles azules! ¡Con permiso! ¡Oh, qué rico! ¡Espera! ¿Qué diablos? ¿Es un mensaje? ¿Algo de botellas de agua? ¡Nunca fui buena en mate! ¡Inténtalo tú! ¡Veamos! ¡Dos botellas de agua, eh! ¡Pero una está al revés! ¡Ya entiendo! ¡Daremos un pequeño paseo! ¡Bien! ¡Y... ¡Suelta! ¡Ahora empieza la magia! ¡Las cosas se mueven mucho! ¡Las cuentas suben! ¡Es increíble! ¡Es como si fueran succionadas! ¡Es una tormenta azulada! ¡Oye, Tina! ¡Mira esto! ¡Ajá! ¿Lo voltearás de nuevo? ¡Esto es emocionante! ¡Mi turno! ¡No! ¡Oye, tú lo giraste la última vez! ¡Suéltalo! Creo que naranja, ¿eh? ¿Por qué ponerle una tapa? ¡Hay algo raro aquí! ¡Fiesta de Fanta! ¿Eso crees tú? ¡Tomaré esta de aquí! ¡Oops! ¿Hice eso? ¡Oye! ¿Cómo abro esta cosa? ¡Amater! ¡Mira y aprende! ¡Un deleite efervescente! ¡Lo tengo! ¡Tomaré mis herramientas! ¡Entra ahí! ¡Conseguí la mejor solución! ¡Los vasos tienen más clase que las latas! ¡Eso está mejor! ¡Mmm! ¡Así que subimos de nivel, eh! ¡Terminado y listo! ¿Segura que no se rompen? ¡Delayan sus ojos con esto! ¡La tapa ideal para ti! ¡Ahora que llueva! ¿Qué es más elegante que una fuente? ¡Una de Fanta, claro! ¡Saluda la elegancia! ¿Ahora cuál tomaré? ¡Esta! ¿Luna? ¡No! ¡Sí! Oye, Luna, ¿quieres girar? ¡Oki doki! ¡Rojo! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Una maquinita de gomas! ¿Pero cómo la saco? ¡Mi turno! ¿Y esto? ¡Un mini aplaudidor! ¡Esto dice que lo gire! ¡Pero no pasa nada! ¡Hola! ¿Alguien en casa? ¡Ah! No esperaba eso Pero no estoy enojada Los rojos son mis favoritos ¡Bravo! Oye, no es comestible ¡Gíralo, tonta! ¡Lo sabía! ¡Me confundí! ¡Ay! ¿Qué pasa con esto? ¡Controlate, Tina! ¡La tapa! ¡Oh! ¡Te hacen trabajar por esto! ¡Oh! ¡Tan picante! ¡Ups! ¡Dale la vuelta, Tina! ¿Aún sigue? Un día de estos Espera, es más de un color ¡Listo! Bueno, ¿lo hacemos? ¡Tarán! Este globo es como una obra de arte ¿Lo oyes? ¡Wow! ¡Eso es muy colorido! ¿Y caramelo también? ¡Es mío! ¡Es mío, Luna! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Oh, ya verás! Solo ponme a prueba ¡No! ¡Alto! Usemos la cinta, ¿ok? Bien, buena idea ¡Lo logré! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! La que termine primero Gana el chocolate Mi boca va tan rápido como puede ¡Vamos, labios! ¿Cómo terminaste eso? Tu boca es más grande que la mía ¡Todo el chocolate posible! ¡Mira este monstruo! ¡Ganar sabe fantástico! ¡Espero que te duele la panza! El brillo está encendido Y este conjunto sí que está genial Pero dejé lo peor para el final ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? ¡No puedo! ¡Esa! ¿Qué? ¡Uh! Problemas delineando, ¿eh? ¡No se diga más! Tendré esto listo pronto No parpadees mucho, ¿ok? ¡Uh! ¡Cosquillas de nariz! ¡Ah! ¡Ah! ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar ¡Falsa alarma! Bien ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me pregunto qué me hizo saltar ¡Qué extraño! No sabía que tenías flores ¡Ay no! ¡Mis medicinas de alergia! Y ya no estornudaré Ya me siento mejor Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme Gira ¡Uf! ¡Terminado! Se ve bien Debo atender esto Tengo miedo ¡Ah! ¡Debo quitarme esto! ¿Y mi desmaquillante? ¡Que me ayude! ¡Ok! ¡Uf! Al fin me veo como yo de nuevo Pero aún debo maquillarme ¡Esta medicina! ¡La tomaré! Solo una pequeña línea de plástico Pegamento Y un palito ¡Qué bien! Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco Y es hora de aplicar Deposita el color en esto Y antes de que se seque Presiónalo junto a tu ojo ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta ¡Hola, preciosa! Nunca le vi tan feroz ¡Wow! A algunas chicas les parece fácil arreglarse ¡Nada servirá! ¿Qué está pasando allí? ¿Sky? No tengo nada que ponerme Pero se hace tarde ¡Vamos! ¡Espera! Mi maquillaje Ok ¡Wow! ¿Y todo este lío? ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¿Por qué drama, chica? Mi maquillaje está destrozado ¡Y todo es su culpa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tiene manía! No te alteres, ¿ok? Lo tengo ¡Espera! Ni siquiera sé si tiene arreglo ¿Pero eso bastará? ¡Aquí vamos! ¡Tú quieta! Esto no dolerá Un ojo ahumado en camino ¡Perfecto! Solo algo de mezcla Y un buen rizado de pestañas Ahora terminamos con las pestañas ¡Es bonito! Y labios suaves a juego ¡Frúncelos! Este tono rosa es magnífico ¡Presiona! ¿Lista para el producto final? Creo que te encantará ¡Wow! No puedo creer que no usaras sombra de ojos ¡Hola, Joby Gowey! Este es el señor unicornio ¡Tonterías! ¿Qué más hay? ¡Oye, tú! ¡Sí, tú! ¿Tu cabello luce triste y patético? ¿Justo así? ¡Ah! ¡Qué vergonzoso! Sí Sí que lo es ¿Quieres un nuevo peinado atrevido? Necesitas este mini estilizador de cabello Tan elegante Con tanto estilo Tan moderno ¡Wow! Es como una marita mágica Pero para tu cabello Funciona en todo tipo de cabello Si tienes pelo Esto lo estilizará Pruébalo por ti misma ¡Oh! ¡Ok! ¡Mira esto! ¿Qué es, mami? ¡Esto es increíble! Dile adiós a los tías malos de cabello ¡Wow! ¡Es magnífico! ¡Y es tan fácil de usar! ¡Wow! ¿Dónde habrías estado toda mi vida? Es tu propio estilista personal ¡Consíguelo, mami! ¡Pero hay más! Añade algo de brillo a tu cabello ¡Qué diferencia! Llame ahora ¡No se lo pierda! ¡Wow! Me siento como una modelo ¿Qué está pasando? Entra aquí ¡No te muevas! ¡Me aman! ¿Quién dijo eso? ¡Oh! ¡Hola! O aún no han visto nada Confía en mí ¡Lo tengo! ¿Estás segura de eso? Tal vez deberías usar esto ¡Oh! ¡Me veo hermosa! ¡Oh! Si tú lo dices Podría usar un poco más de lápiz labial ¡Hermosa! ¡Hora de hacer lo mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Hola! ¡Guau! No entiendo ¿Es una broma? Estoy muy confundida ¡No! ¡Es no de mi parte! ¡Pero! ¡Pero! ¡Necesito salir de aquí! ¿Qué está pasando? ¡Pssst! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? ¿Lentes? No necesito lentes Ya sé Prueba estos Nos vemos ¡Eso fue raro! ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Oh! ¡Estoy horrible! ¡No puedo creerlo! ¡Es tan vergonzoso! Necesito quitarme esto Así está mejor Hagámoslo bien Ahora puedo ver Lo que estoy haciendo ¡Hora del otro ojo! Esta sombra para los ojos Es tan vibrante Así está mejor ¿Qué? Eso fue solo una práctica ¡Guau! ¡Está impresionante! Tranquila señoritas Tenemos una ganadora Lo sabía Esto lo sé bien ¿Qué más? ¡Ya sé! ¡Delineador! Es justo lo que deseaba Solo una pequeña capa Ok Eso no es lo que planeé Bien Intentemos de nuevo ¡Oh! Es más difícil De lo que parece No puedo salir así ¡Oh no! No tengo tiempo Para esto Bien Concéntrate Lindo y parejo ¡Oh! ¡El bolígrafo no sirve! ¡Vamos! ¡Está vacío! ¡Es tan molesto! ¡Debo quitarme esto! ¡Hola Ashley! ¿Lista? Tenemos que irnos Ashley ¿Estás bien? Supongo que no Supongo que no Es un maquillaje Interesante Tuve un accidente Calma Te ayudaré Toma un poco de cinta ¿En serio? Úsala a un lado De tu cara ¡Oh! Ya entiendo Vale la pena Intentarlo Haz que tu delineador Sea perfecto Con este truco Pon una cinta Sobre tu nariz Y luego bajo tus ojos Pon otra Sobre tu párpado Puede parecer extraño Pero confía Pon un poco de sombra De ojos en tu dedo Y frota en la esquina De tu ojo La cinta actuará Como guía Luego quita la cinta Tendrás un maquillaje De ojos perfecto ¡Se ve muy lindo! ¡Me encanta! Te dije que funcionaría ¡Pero vámonos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ja! ¡Hora de un poco De acción de trenzado! Tomaré una pequeña sección Luego van estos Pequeños ganchos Aférrense bien Lindos cabellos Van a dar un paseo Segundo mechón ¡Listo! ¡Y el tercero! ¡Wow! ¡Mira cómo va esa cosa! ¿Por qué usaría Mis manos? Esta cosa Hace todo el trabajo Por mí Y ni un solo Enredo a la vista ¡Casi listo! Aseguro a estas chicas malas ¿No irás a ninguna parte? ¿Oíste? Listo Mi cabello luce fabuloso Y esta diadema Es perfecta Soy tan talentosa ¡Ah! Esa visita al baño Era necesaria Me siento como una mujer nueva Bien ¿Dónde estaba? ¡Wow! ¿De dónde sacó Naomi Esas trenzas? Desearía tenerlas ¡Ah! Esa no es mi cara ¿Verdad? Mi pelo es tan aburrido ¡Oh! ¡Oh! Mi papel higiénico Puedo trabajar con eso Doblo en una tira delgada Ya casi Ahora que está hecho Doblo una vez más Así Ahora sigue la parte difícil ¡Listo! A ponerme bien rizada Comienza abajo Y enrolla hasta arriba Continúa Luego átalo aquí arriba Que quede muy bien apretado Creo que están bien asegurados ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¡Ay! Estoy tan aburrida Debo hacer que mi sangre fluya ¡Sí! ¡Están listos! ¡Oh! ¡Un rulo! Faltan unos cuantos más ¿Y? ¡Guau! ¡Mira qué lindos rizos, bebé! ¡Como se acabara de salir del salón! ¡Alto! ¿Esto fue usado? Tal vez nadie se dé cuenta ¡Guau! ¡Mira esos dulces! ¡Quisiera probarlos! ¡Pero tengo lo que traje de casa! ¡Oh, bueno! El truco del cacao en el yogur Sabe bien Pero es aburrido ¡Meh! ¡Está bien! ¿Su almuerzo, señorita? ¡Solo vete! ¡Guau! ¿Un almuerzo en bandeja de plata? ¡Es para mi maquillaje, tonta! Primero la base Este cepillo deja todo suave Mucho mejor que solo usar las manos ¿Ves cómo se funde con la piel? Solo así uso maquillaje ¡Bien! ¡Ya fue suficiente! ¡Oh! ¡Es tan divertido de ver! ¡Oh! ¡Hice un desorden, ¿cierto? ¡Un minuto! ¡No puedo usar mis manos! ¿Qué podría usar? ¡Oh! ¡Ese huevo parece suave! ¡Lo tomaré prestado por un segundo! Oye, ¿por qué no intentarlo, cierto? Esta cosa funciona como esponja de maquillaje Es mucho más suave que los dedos ¡Qué bueno que este yogur combina con mi piel! Y bueno, ¿qué tal me veo? Espera, no puedo verte ¿Son pulgares arriba? ¡Alto! ¿Es un pulgar hacia abajo? ¡Oh! ¿Tu huevo? ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! ¡Ugh! ¿Cómo llegó ahí esa cosa? No pasa nada Esto cambiará todo ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¿Está pasando algo? No siento que se mueva ¿No hay más? ¡Oh! ¡Hora de un buen cepillado! Y usaré mucha pasta dental ¡Ah! Ya me siento más fresca ¿Púrpura? ¡Vete! ¡Vaya! Me encanta esta cosa ¿Ves qué lindos dientes blancos? ¡Uh! ¿Qué hay dentro de esta linda caja? ¿Algo brillante quizá? Podría agregar brillo a mi boca Abro mi labio superior y... ¡Listo! Preparada para algunas joyas Los dientes frontales las merecen O tal vez... ¡Cada diente! ¿Y qué piensas? ¡Me encantan! ¡Los amo! ¡Tan hermosa! ¡Tienes que atender tus dientes! ¡Qué amarillos! ¡Nahomi! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta, Naomi! ¡Por favor! ¿Alguien en casa? ¿Hola? ¡Nahomi! ¿Tengo que pedir ayuda? ¿Alguien come huevos podridos? ¡Oye! ¿Qué ocurre? ¡Es tu boca! ¡Oh! ¡Qué vergonzoso! Tengo un cepillo de dientes, ¿sabes? Haré un pequeño cepillado ¡Oh! ¡Estas cerdas son rígidas! ¿Mejor? ¡No! ¡Oh, caray! ¡Un minuto! ¡Ya vuelvo! ¡Con permiso, abuela! Tomaré prestado esto por unos minutos ¡Oh! ¡Mira estos blancos nacarados! ¿Encajarán? ¡Oh! ¡Son un poco rígidos! ¿Y qué piensas? Acordes a mi cara, ¿verdad? ¡Está bien estar celosa! Espero que mi delineador esté aquí ¡Eso vamos a averiguarlo! ¿Así está mejor? ¡Lo encontré! ¡Haré un ala pequeña! ¡Oh! ¿Está parejo? ¿Qué tal ahora? ¿Por qué es tan difícil? ¡Es una emergencia! ¡Ah! ¡Ok! Siempre le ocurre algo ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¡Comencemos de nuevo, ¿ok? ¡Ah, está aquí! ¡No más desastres para mí! ¡No con esta hermosa herramienta! ¡Sólo un par de pasos más! ¡Y listo! ¿Se iluminaron? ¡Asombroso, ¿verdad? ¡Como un maquillaje robótico o algo así! ¡Digno de una reina! ¡Yay! ¡Oh! ¡Yo también tengo artilugios! ¡Veamos! ¿Algo bueno por aquí? ¡Olvidé que tenía esta pintura! ¡Bien! ¡Estos lápices servirán! ¡Oh! ¡Olvidé mis anteojos! ¡Ok! ¿Soy yo o esto es invisible? ¡Es inútil! ¡Nunca tendré un maquillaje tan lindo como el de Naomi! ¡Usaré esta pintura en papel! ¡Oh! ¡Alto! ¡La respuesta siempre estuvo aquí! Pinta la esquina de una bolsa de plástico con cierre hermético. Usa varios colores. ¡Ahora lo divertido! ¡Presiónala contra el párpado! ¡Ahora en la otra esquina del ojo! ¡No luce genial! ¡Eso sería un sí! ¡Lo mío es mejor! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Lo mío también es genial! ¿En serio? ¡Guau! ¡Mira esos lindos labios! ¡Los míos nunca se ven tan bien! ¡Son corrientes y planos! ¡Vamos, hinchense! ¿Tendrán más volumen así? ¿Por qué allá arriba no se hace carnoso? ¡Haré que se peguen de esta forma! ¿Quién no querría besar esos labios? ¡Oh! ¡Nadie! ¡Algo de succión servirá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¡Esta cosa está atascada! Bueno, creo que es inútil. ¡Alto! ¡Mis labios! ¡Se sienten carnosos! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Oh, delicioso! ¡Nunca me sentí tan linda! Bueno, si funcionan los labios... ¡Podría engordar mi trasero! ¡Sí! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Qué bicho tan raro! ¡Como sea! ¡Veamos lo que tengo aquí! ¡Es tan lindo! ¡Ven aquí, pequeño! ¿No eres el más suave? ¡Oh, ven aquí! ¡Susténlo! ¡Como sea! ¡Esto es lo que esperaba! ¡Y mira! ¡La máscara es como un gato! ¡Oh, y se siente bien en mi piel! ¡El ajuste perfecto! ¿Pero y mis dulces teditos? ¿O debería decir patas? ¡Miau! ¡Se siente increíble! ¡Podría ronronear! ¡Pero no lo haré! ¡Guau! ¡Mira qué lindos labios carnosos! ¡Genial, ¿no? ¡Pero se puede mejorar! ¿Ves? ¡Guau! ¡Déjame probar! ¡Oye, no está mal! ¡Hagámoslo! ¡Hola! ¡Lo sé! ¡Soy fabulosa! ¡Toma una foto para que me recuerdes! ¡Ah! ¡Nunca he hecho esto antes! ¡Guau! ¡Cuánta tensión! ¿Les gusta mi pelo? ¡Lo hice yo misma! ¡Entonces! ¿Cuál look prefieren? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es difícil, ¿no? ¡Espera! ¿De quién hablan? ¡Ya decidimos! ¡Estupendo! ¡Muy bien, señoritas! ¡Ya decidimos! Bueno, hagamos que una ganadora sean dos ganadoras. ¡Este concurso es un empate! ¡Oye, no está mal! ¡Qué buen artículo! ¡Creo que usaré labial! ¡Este color me encanta! ¡Gracias, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te diviertas! ¡Mi niña crece muy rápido! ¡Ay, no! ¡Mi camisa! ¡Tengo una mancha de labial! ¡No sale! ¡Mi limpiador me ayudará! ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Mmm! ¡El maquillaje de Mindy! ¡Debería haberlo usado! ¡Uf! ¡Casi lo olvido! ¡Mi maquillaje! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Te gustará! ¡Ok! ¡Toma un pequeño consejo! ¡Pon polvo al pincel! ¡Luego aplícalo en tus labios! ¡Quieta! ¡Solo una pequeña capa! ¡Listo! ¡Eso bastará! ¡Dame un beso! ¡El labial no deja marca! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ahora quitarme esto! ¡Hola! ¡Toma asiento! ¡Lo siento! ¡Es mi primer día! ¡Empecemos por rimar tus uñas! ¡Ah! ¡Tómalo con calma! ¡Bien! ¡Un poco de color! ¿Cuál te gusta? ¡Ups! ¡Me gusta el azul claro! ¡Buena elección! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Ay no! ¡Mira lo que hiciste! ¡Fue un accidente! ¡Oye! ¿Estás ahí? ¡Yujú! ¡Oh! ¡Me quedé dormida! ¿Podría tomar eso? ¿Mi sombrero? ¡No! ¡El pincel! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Será útil! ¡Quita el pincel del mango! ¡Polo en la botella de esmalte de uñas! ¡Ok! ¡A pintar tus uñas! ¡Así no habrá derrames! ¡El esmalte va directo a la uña! ¡Vaya! ¡Qué inteligente! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Se ven increíbles! ¡Sin duda volveré! ¡Oh! ¡Me alegra escuchar eso! ¡Aquí tienes! ¡Te lo ganaste! ¡Gracias! ¡Adiós! Debo recordarlo para mi siguiente cliente. No debes ser maquilladora profesional para lucir bien. Porque siguiendo estos trucos, siempre te verás fabulosa. ¿Cuál es tu mejor tip de belleza? ¡Cuéntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.